Hola, yo soy Mía Rodríguez. Yo soy Camila Rodríguez. Nosotras vinimos de Venezuela en el 2017. Hemos estado aquí por como cuatro años y aprendimos inglés aquí en Estados Unidos. Lo que yo quisiera decirle a mi pasado, como a mi mismo pasado, sería que siempre se puede encajar y que siempre vas a tener tu lugar, solamente tienes que esperar. Yo le diría a mi pasado que no tienes que estar avergonzado de quién eres, como tu cultura y tu cultura hispana, y que como eres diferente no significa que te van a ver diferente. Nosotras aprendimos inglés como en dos meses, así que es súper fácil de aprender, pero todavía sigue hablando todo español y nunca lo pierdas. Chao. Chao.